Venga acá mi amor Venga acá mi amor Yo soy feliz cuando siento tu calor Venga acá mi amor Venga acá mi amor Yo soy feliz cuando siento tu calor Venga a mí, venga a mí para no sufrir Junto a ti, junto a ti y seré feliz ¡Wopa! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 Yo soy feliz cuando siento tu calor Venga a mí, venga a mí para no sufrir Junto a ti, junto a ti y seré feliz ¡Ahí ya! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 Yo soy feliz cuando siento tu calor Ven acá mi amor, ven acá mi amor Yo soy feliz cuando siento tu calor Ven a mí, ven a mí para no sufrir Junto a ti, junto a ti y seré feliz ¡Venga! ¡Vaya Caimán! ¡Vaya Caimán!